Hola muchachos, el Perú ha estado recibiendo donaciones, por lo menos si salió publicado y se ha dado a conocer ciertas donaciones de parte de la Marina o la Armada de Corea del Sur. Recibió unas corvetas clase Pong Han que fueron recibidos como donación desarmada del país de Corea del Sur. En julio del 2016 la Armada del Perú incorporó su primera corveta de guerra antisuperficie, la PCC 758 Rock Yang Yu, bautizada Ferret, como patrullera marítima luego de una clasificación CM27 Bat Ferret como corveta. La sigla PCC en el servicio naval subcoreano significa patrón de combate, corveta o corveta patrullera de combate, en resumidas cuentas. Esta fue la primera transferida a Perú, título gratuito también como donación. Las corvetas o patrulleras o corvetas Pong Han son consideradas para el Perú como medio de apropiado de vigilancia y dominio marítimo peruano de las 200 millas náuticas. Se desplazan, anoten muy bien para todos, 1200 toneladas métricas en plena carga y posee un 88 metros de lora en total para la entrega al Perú. En el caso de la primera unidad se desmontaron sus dos misiles de superficie que lleva este tipo de corveta, los MM38 SOSEC, sensores de posicionamiento sedital, entre otros. A principio del año 2018 el alto mando de la MGP reveló que negociaba con la Armada de Corea del Sur la entrega de una segunda corveta. Recientemente se confirmó la continuidad de las conversaciones para la entrega de dicha embarcación, lo cual será rebautizada Bat Guise en homenaje al marino británico que tuvo una destacada participación en la fundación de la Marina de Guerra del Perú en el siglo XIX. Esas que están viendo detrás mío, esas son las famosas corvetas. Donaciones, normalmente las donaciones vienen con un tema de, primero tienen que pagar el transporte, segundo, le sacaron los misiles EXO-C que lleva dos. Vamos a ver qué pasa porque normalmente terminan pagando solamente el costo del envío. Son corvetas que se dieron en el país de origen de baja y terminan siendo entregadas al Perú. Perú lo está usando muy similar a los buques OPV, aunque tiene varias garantías o varias capacidades que normalmente un OPV podría tener. Incluso, voy a poner un ejemplo tonto, pero en Chile estuve leyendo un artículo bastante extenso que, por ejemplo, los OPV chilenos podrían llevar misiles EXO-C. No sé por qué no se lo incluyo porque recordemos que se dieron de baja algunos de una fragata que pasaron en un proceso de actualización como la COCRA, la Lynch y que podrían usar ese sistema de misiles en los, aunque sea una plataforma en los OPV. Ahora, tiene un desplazamiento de 1200 toneladas, ya le dije anteriormente, las corvetas van de los 800 con suerte a los 3800 dependiendo de la corveta, pero esta tiene bastante pequeña. Pero le funciona muy bien a los peruanos conceptualmente como un transporte de OPV. Pero esto de donaciones, no creo que sean tan donaciones, normalmente se termina entregando un porcentaje de dinero, un bajo costo, etc. Pero felicitar al Perú por esto, por la nueva rebautizada BAP Guise.